Dale un beso grande Dale un beso grande, necesito En mi piel tus labios otra vez Tú justificas mi destino Con esos besos clandestinos, amante mágico Llévame hasta el borde del abismo Donde por supuesto caeré Porque tus manos peregrinas Cada deseo me adivinan, amante mágico Dame el tiempo que te sobre Lo que tengas para dar No te pongo condición No te pido una elección Todo lo que quiero Es justo lo que tú me das Un pasaje a la felicidad Solo amor Quiero amor Solo amor Dame un beso grande, lo preciso Que solo en tus besos tengo fe Tú domesticas mis sentidos Con esos labios persuasivos, amante mágico Dame solo ratos libres Tú no temas abusar No te pido compasión No te pongo a discusión Amante perfecto Tú dame lo que quieras En tus brazos aprendí a rezar Dame amor Dame amor Eres la sangre de mis penas Eres la lumbre que me quema Amante mágico Son las cosas de la vida El amor no fue puntual Y no me ha quedado opción Y he perdido la razón Me llegó al estiempo No importa, bienvenido igual Que me importa si ha doliado mal Es amor Solo amor Sí, solo amor Eres la sangre de mis penas Eres la lumbre que me quema Amante mágico Eres la sangre de mis penas 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 Gracias por ver el video